Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video les traigo pequeñas reseñas de 7 productos que compré hace poco en el vencedor Si no vieron ese video se los dejo abajo en la información Donde yo les enseñaba qué productos compré cuando fui al vencedor aquí en El Salvador Y cuánto fue lo que me costaron Muchos de ustedes me preguntaban, ¿nunca dijiste los precios? Nunca dijiste los precios Pero puse los precios, los puse en el video Aquí si vieron todo el video pues podrán haber visto que aquí por aquí había puesto yo los videos con color blanco Pero muchas no lo vieron, así que igual voy a repetir los precios en este video Ahora como ya estuve usando estos productos como por dos semanas Pues ya puedo darles una opinión acerca de cada uno de ellos Opinión y demostración, eso es lo que pretendo hacer ahora En orden de aplicación voy a empezar con el primer, con la prebase de sombra Que es de la marca LA Girl y se llama Pro Prime Pero antes de empezar no les dije, mi nombre es Alicia Vivo en El Salvador y los invito a que se suscriban a mi canal Para que no se pierdan ninguno de este tipo de videos Donde yo voy a una tienda, compro maquillaje y después lo pruebo Y les cuento cómo me fue con cada uno de los productos Como les decía, de la marca LA Girl tenían estos como crayones Que se ponen debajo de las sombras Y habían blanco, beige, negro y yo compré este negro Pues en los días que lo he estado usando lo ando puesto hoy Ayudándome a crear este Smoky Eye Y quiero decirles varias cosas Número uno, que sí me ha gustado para crear esto del Smoky Eye Porque definitivamente hace que la sombra que te pones encima Resalte más, tenga más pigmentación y dure todo el día Porque le da a la sombra algo de donde agarrarse Y es de muy fácil colocación Solo te lo pones como crayola Tiñe súper fácil O sea, no es una cosa reseca que te lastima la piel o algo Sino que como ven, o sea, es un crayoncito que tiñe bien fácil Y después con la brocha yo lo termino de regar como por todos lados Y después continúo con la sombra Algo que sí definitivamente noté Es que lo mejor es usar una prebase de sombra igual debajo de eso Entonces sirve como una prebase más que todo por el tema del color En cuanto a la visibilidad y la duración del color Pero no en cuanto a evitar que la sombra se quiebre en la cuenca No, para eso definitivamente tenés que usar otra prebase O sea, una prebase como tal, sin tono Para antes de eso y después de eso entonces va la sombra Y creo que de esa manera se evita que se quiebre la sombra en la cuenca Pero si yo recomendaría esto Definitivamente el beige estaba súper bonito El blanco ha de hacer que todas las sombras salten así en la cara de la otra gente Y este negro para ser smoky lo súper súper recomiendo Así que contenta con este primer producto El cual me costó 2 dólares con 50 centavos Después siempre en orden de colocación vamos a hablar del delineador Este fue el producto más caro creo yo Me costó, sí, me costó 8 dólares También es de LA Girl y es uno que se llama Line Art Es un delineador negro, mate como de plumoncito Con una puntita bastante delgadita, bastante finita Quiero decirles que no es la gran cosa O sea LA Girl tiende a ser económico Y a 8 dólares ya no es tan económico como normalmente lo es LA Girl Para lo que es, o sea es un delineador X Que tenés que taparlo un rato entre una pasadita y la otra pasadita Porque siento que se seca rápido así al aire libre Siento que no tiñe tan rápido como yo quisiera Siento que se me borra relativamente rápido en las esquinas interiores de los ojos Mis ojos son súper llorosos Todo el tiempo están borrando delineadores Y es difícil que un delineador me dure a mí Así que quizás por eso, ¿verdad? Pero no es algo así que yo Ah, estaría comprando y comprando y usando y usando Como que no mucho El siguiente producto que quiero mencionarles Es esta máscara de pestañas también de LA Girl Que se llama FiberLash Tiene como fibritas Y esta me costó 6 dólares Ahora, como que chivo por un lado Pero no tanto por el otro Primero, me gustó en el sentido de que tiene cerditas de diferentes largos Entonces eso es muy inteligente Porque las cerditas más largas Las ocupas como para las pestañas de más afuera Y las cerditas más cutas Las ocupas para las pestañitas más chiquitas Que están en las esquinas interiores Ya, entonces es como bien fácil entrar a todos lados Ahora, el efecto que esto da Es más que todo de grosor Y a mí me gusta más aumentar el largo Y esto se enfocaba más en como el grosor Si te engruesa, engrosa No sé cómo se dice Pero te hace las pestañas ver como más gruesas Eso sí, definitivamente Pero no más largas Es la única observación Y otra cosita que no me gustó Es que cuesta un mundo quitarse este rímel Eso puede ser bueno Y puede ser malo O sea, puede ser bueno porque Mucha gente se le corre la máscara Se le cae Y pues eso es tan duradero Que créeme que no vas a tener ese problema También eso mismo hace que Como el rizo de la pestaña se mantenga todo el día Y luego el único problemita es que en la noche Tenés que trabajar un poquito más para quitártelo Y pues, quieras o no Se te viene una o dos pestañitas ahí Se te caen De tanto que te los has tratado de quitar Entonces eso es como lo único Que yo no lo usaría todos los días Porque me daría demasiada pereza Estármelo quitando Pero para días en los cuales Necesito que mis pestañas estén súper rizadas Todo el día Va a ser un día largo Y que para nada se me vaya a correr O sea, que yo pueda sudar Y haga calor y todo Y no se me vaya a correr la máscara Pues está bien Para ser justa Había muchos tipos de máscara Que no eran de fibra Que sí eran para alargar más las pestañas Y yo elegí la de fibra Porque me dio curiosidad Entonces no es que yo diga Que no sirva Es que este tipo de máscara Quizás no era Precisamente para mí Continuando Los polvos Quiero hablarle de estos polvos Fíjense que El color es como raro Y todos los colores que vi Tiraban como a dorado No sé cómo explicarlo Pero a la hora de las horas A mí me funcionó súper bien Me controló las grasitas Me emparejó el tono de la piel Me difuminó Los poros que normalmente se me ven por aquí Como que suaviza la piel Suaviza las líneas de expresión Los poros Y la verdad es que sí Me gustó muchísimo Me gusta el hecho de que tiene Su espejito Su esponjita Y pues entonces Durante el día Me puedo retocar Más que toda la zona T Pero realmente sí me gustó Es una buena opción Y es súper económica Esta me costó Seis dólares Así que yo siento Que es una súper buena opción Ya se me acabaron Mis polvos Que yo uso todo el tiempo Que son los Rimmel Stay Matte Así que yo feliz De estar usando estos Son como Menos acartonados Que los Covergirl Clean Matte ¿Se acuerdan que hace poco Les dije que estaba enamorada De los Covergirl Clean Matte? Siempre estoy enamorada de ellos Pero Es más fácil acartonarte la cara Con los Covergirl Si te pasas Que con esto Con esto Difícilmente te la acartonas Y haces su trabajo Así que súper súper contenta Con estos polvos De ahí Son dos labiales Los que compré Este me súper encantó El que ando hoy Y este Para nada Este chiquitito Es de LA Colors Y se llama Lip Gloss Matte O sea no puede ser Un brillo mate Eso quiere decir Brillo mate O sea no Para empezar el nombre ¿Verdad? Para seguir Bueno Súper barato Me costó dos dólares Pero es la cosa más reseca Del universo Reseca Y pegajosa Hace de cuenta que En una mesa De un comedor público Encontrás un chicle Pegado abajo Lo arrancas Lo estiras Y te lo pones Esto es Esto Es este brillo mate Horrible Niñas Me probé con bálsamo Abajo Toda la onda Nada que ver O sea no es manera Que esto me funcione Yo no sé si solamente Este tono O si es toda la línea Pero no me gustó Para nada Y por otro lado Tenemos estos De LA Girl Que se llaman Metal Liquid Lipstick Que es como Un labial líquido Metálico Es exactamente Lo que es Me costó 6 dólares Y lo único que sí Definitivamente Tuve que usar Un bálsamo abajo Mediame si usas Un bálsamo abajo Te lo pones fácil Te da tiempo Como de acomodar Bien todo De limpiar Cualquier error Y toda la cosa Y se ven súper Súper bonitos Miren que chivo Me encanta Este es el tono Flashy Que es como Morado Vea Y este Lo que sí que El usar bálsamo Reduce un poco La pigmentación Y reduce un poco La duración Del labial Pero si no usa Bálsamo Si lo siento Demasiado reseco Para mi gusto Porque No me gusta Andar incómoda De sentir El labial En la boca Ya Entonces Si se siente Y se ve Como resequillo Ahí Pero media vez Usa un bálsamo Si reducir un poco La pigmentación Reducir un poco La duración Pero siento Que vale súper La pena Y me ha encantado Andarlo Casi que Estas dos semanas Me ha gustado Puedes usarlo Ando los dos En la cartera Para estarme Retocando Y súper bien Y por último La razón Por la cual Fui al vencedor Para comenzar Fue para comprar Uno nuevo De estos Setting spray De estos spray Fijadores Del maquillaje Siempre De LA Girl Me costó 6 dólares También Y es un favorito Lo uso Todo el tiempo Me encanta Como hace Que mi maquillaje Si dure Todo el día Que se me vea Más fresco Menos acartonado Y simplemente Me encanta Con los calores De este país Termino de maquillarme Y me pongo esto Súper chivo Y luego Al venir del trabajo También Me encanta Como volverme a poner Más que todo Si después Todavía tengo que ir A una reunión O algo así Entonces Súper contenta Con esto Pero eso Ya lo sabía Pues no era nuevo Así que bueno Esas son mis mini reseñas De los productos Que compré En el vencedor Si les gustó este video No olviden darle pulgares Arriba Y suscribirse a mi canal Déjenme en los comentarios Si ya han probado Algunos de estos productos Y como les fue a ustedes Y también Que sugerencias Tienen de tienda Donde yo pueda hacer eso De ir a comprar Y después contarles Como me fue con esos productos La próxima Que les voy a sacar En el mes de junio Si Dios quiere Es de Dollar City Siempre Belleza En Dollar City Si se puede Y pues ahí les voy a estar contando Gracias a todos por ver Y nos vemos el próximo Adiós